Today we're gonna start with a new unit, vamos a empezar con una nueva unidad que se llama Feelings and Opinions. Does anyone know, alguien sabe, alguien como que puede instruir de qué se va a tratar esta unidad? This one is about feelings and opinions, pero de qué creen ustedes que se puede tratar, cierto? Feelings and opinions, qué serán esas dos palabritas que tenemos acá esta, feelings and opinions. Yo creo que el opinions es como más sencillo decir de qué creen ustedes que se pueda tratar, cierto? Y feelings, cierto? Tiene que ver con nuestros sentimientos, cierto? Y las opinions tienen que ver con las opiniones. Ok, so this is gonna be our unit about. O sea, los sentimientos? Las opiniones y los sentimientos, that's it. Ok guys, ¿qué vamos a ver en esta nueva unidad? Porque la unidad, cierto, del pasado simple era un repaso de lo que vimos, de uno de los tantos temas que vimos del año pasado. Ok, so what we're gonna do in this unit, estos son los objetivos macro, es decir, a nivel general. We're gonna listen and understand personal introductions, cierto? Vamos a escuchar y entender presentaciones personales. También vamos a expresar gustos y preferencias. Y también vamos a leer y comprender sobre un personal journal. Ok, eso es lo que vamos a hacer en esta. Ok guys, ahí está entrando más de sus compañeros. Ok, so today guys I brought this here. Traje este cuadro acá que ustedes pueden ver. And this chart tiene distintas palabras, todas por supuesto en inglés. Dice, por ejemplo, happy, surprised, bad, sad, angry. Do you know, ustedes, ustedes saben o tienen alguien alguna idea de qué se tratarán, cierto? Todas estas palabritas que aparecen en este cuadro, ¿qué serán? Si ustedes debiesen decir, profesora, son estas cosas. These words, estas palabritas que están aquí en este cuadro, ¿de qué se tratarán? Emociones. Ok, we're talking about emotions, cierto? Emociones. Por ejemplo, tenemos esta que está acá, que es happy. ¿Alguien me puede decir qué significará happy? What's happy? Ok, feliz. Tenemos surprised. Sorpresa. O sorprendido. Estamos hablando de las emociones. Tenemos, por ejemplo, scared. ¿Qué será esta? Scared. Asustado. Asustado, ¿cierto? We have this one here, creative. Creative. Ajá. So, as you can see, como ustedes pueden ver, tenemos different, different emotions. Lo que vamos a hacer acá es colorear. Yo quiero que ustedes me digan si estas emociones son positive o si son negativas. ¿Ok? Las vamos a colorear de, les vamos a poner color. Let's see. ¿Qué colores tenemos? Do we have abandoned colors? Let's see. A ver. Ups, where is it? Ok. Ya. Vamos a colorear, ¿cierto? De color celeste, las emociones que son buenas, que son positivas. Yo necesito que ustedes me vayan diciendo cuáles son positivas de las que salen acá. Yo voy mirando el chat. ¿Yes? ¿De la primera línea o de todas las líneas? ¿De todo esto vamos a ir viendo? Creative. Ok. Creative. Ok. ¿Y cómo sé cuándo es positivo y negativo? Si te sientes creativo, ¿es algo malo o algo bueno? Algo bueno, ¿cierto? Ok. ¿Qué otra más puede ser positiva? Cuando yo me siento horrified. Si yo me siento horrified, ¿eso será positivo o negativo? ¿Qué creen ustedes? Me tinca que es negativo. Negativo, ¿cierto? Horrified viene del horror, del horror, ¿cierto? Cuando ustedes se sienten horrorizados. Profe, ¿le puedo decir otro que es negativo? ¿Sí? ¿Dale? ¿Otro? Agresivo. Agresivo. When you feel agresivo, cuando ustedes se sienten agresivo, eso es súper malo, ¿cierto? Se sienten agresivos, están enojados. ¿Qué es sad? Sad de negativo. Sad, ¿cierto? Cuando están tristes, ¿cierto? Cuando se sienten tristes. Ok. Very good. Vamos a ir. ¿Qué otro más, cierto? Happy. Es positivo. Ok. Positivo, ¿cierto? Tenemos happy. Ok. Vamos a ir a... Ups. Le cambié el color a sad. Nada que ver. Sentirse sad no es nada positivo. Happy, ¿cierto? Bad, también es negativo. Bad, ¿cierto? Cuando alguien se siente bad, se siente mal, ¿cierto? Puede ser mal de que tienes un dolor, no sé, físico, o te sientes mal porque algo sucedió y estás muy mal. Profe, la que está abajo de happy es como sorprendido. Exactly. Cuando te sientas surprise, ¿qué será? ¿Sería algo positivo o algo negativo? Positivo. Depende. Como una fiesta sorpresa y te sorprende. Ok. Depende. Te puedes sorprender por tomar o por buenas cosas. Sí. Ok. Depende de como el context, ¿cierto? El contenido de lo que suceda. Ok. When you feel angry. Ok. Angry es negativo. Angry es negativo. Very good. When you feel proud. When you feel proud. Ustedes son orgullosos. ¿Será algo positivo o negativo o proud? Powerful es positivo. Ok. Powerful, ¿cierto? Así como motivado, profe. Powerful es como con poder, ¿cierto? Power viene de poder. Así como poderoso, como con energía. Powerful. Eso dice poderoso, profe. Powerful es cuando ustedes se sienten orgullosos. ¿Será algo bueno o será algo malo? Positivo. Positivo. Ok. What about jealous? When you feel jealous. Profe, era positivo y puso rojo. Era positivo. Ah, chuta. ¿Verdad? Ya hice. What about jealous, guys? When you feel jealous. Cuando se sienten celosos. Negativo. Negativo. Ok. Vamos a... Ahí ustedes. Negativo. Vamos a ponerlo en rojo. Ahí tengo un segundo, chicos, que tengo que cambiarle el nombre a alguien. ¿Qué otra emoción tenemos aquí? Tenemos inspired. When you feel inspired, it's something positive. Cuando se sienten inspirados. Ok. What about hopeful? Esto es lo que todos necesitamos en tiempos pandémicos. Hopeful. Hope. Viene de esperanza. Esperanzado. Esperanzado. Es positivo. Es el lado positivo de las cosas, más o menos. Claro. Es como ser positive. ¿Cierto? Ser positivo. When you feel guilty. Cuando un juez dice culpable, guilty. ¿Qué será eso? ¿Será bueno o será malo? Malo. Es malo, ¿cierto? You're guilty. Ok. Guilty. What about stressed? Stressed. What about this one, guys? Negativo. Estresado. Estresado. Estresado, ¿cierto? When you feel stressed, you feel super bad. When you feel scared. Asustados. Negativo. Ok. What about when you feel tired? Cuando se sienten cansados. Tired. Es negativo. No sé. Ok. What about loving? Cuando ustedes se sienten que son loving, es porque ustedes sienten que sus amigos o sus familiares los quieren, se sienten queridos. Positivo. This is positive, right? Ok. What about, let's see the next one. El último que nos va quedando, insecure, inseguros. Inseguro, negativo. Negativo. Ok. Ahí, Bastián Vera me dice, Martín Vera, ya Martín, te voy a cambiar el título. No. Es negativo. Ok. Y la última, bored. Cuando se sienten aburridos. Negativo. Negativo. Mucho negativo. Es negativo. La mayoría son negativos. Ok. ¿Qué otras, si tuviésemos que agregar positive? Positive. Está marcada las cosas. Los adjetivos. Si tuviésemos que agregar positive, ¿qué otros adjetivos ustedes conocen, quizás en español, que pueden ser positive, que pueden ser positivos, que podamos nosotros añadir? Ok. El contrario, ¿cierto? We can put secure or chore. El contrario, aburrido. Entre timers. No, no sé cómo se pronuncia. Or funny. Perseverante. Funny. Perseverance. Perseverance. Ok. Ok. ¿Qué otra más? Funny dice ahí. Angry es negativo. Ok. Funny, ¿cierto? ¿Animado? ¿Qué es funny? Ok. ¿Animado puede ser joyful? Cuando ustedes son joyful, son animosos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Profe. Lo contrario. ¿Animado? ¿Animado? ¿Cómo? Ahí lo escuché a los dos. Tomás, ¿qué le decías? Avaricioso. Avaricioso. Ah. A ver. ¿Motivado? ¿Cómo podríamos? No. No sé si se puede tomar eso como bueno o malo. Puede ser si es mala, ¿cierto? Porque es malo, ¿cierto? En ese caso sería malo. ¿Y Víctor había dicho otro también? Víctor, ¿tú habías dicho otra? No, se te olvidó. Ok, guys. As you see, como ustedes pueden ver, hay distintas emociones, ¿cierto? Hay distintas emociones y estados, ¿cierto? Aquí lo importante es reconocer que nosotros en nuestras emociones y en nuestros estados no vamos como en una montaña rusa, aunque de repente pueden ocurrir cosas, ¿cierto? Que uno puede estar super happy and then you are super angry, se pueden enojar fácilmente, ¿ok? Todas estas palabritas describen nuestras emociones, nuestros estados, ¿ok? Alright. So, guys. We have here another thing. Tenemos aquí otra actividad. Y aquí tenemos different situations. Tenemos distintas situaciones. ¿Ok? So, guys, we have different situations y yo quiero que ustedes me digan cómo, how do you feel in these situations, cómo se sienten ustedes en estas situaciones, ¿ok? La primera dice, when you have to wake up early, cuando se tienen que despertar temprano, ¿cómo se sienten ustedes? Positivo y negativo. Positive, ok. Positive, dijo Tomás. Vamos a ir a Tomás aquí. Pero negativo también. Yeah, negativo también, ¿ok? What about another feeling? ¿Qué más me puede decir, cierto? ¿Cómo se sienten ustedes when you have to wake up early in the morning? Cuando se tienen que levantar temprano en la mañana. Negativo. Ok, en negativo, pero ¿qué emoción podríamos decir? Se sienten negativo, pero en negativo... Lojera. Ok. Ok, you can feel lazy, flojo, tired, cansado, ¿ok? Vamos a escribir acá a Víctor. Ok. What else? ¿Qué más puede ser? Quizá hay gente que le gusta levantarse temprano, ¿cierto? Quizás hay personas que les gusta levantarse temprano y se pueden sentir energetic, enérgicos. Sí, Víctor. De hecho, es como variado porque no sé si es malo o bueno. Es como un lado... Y depende, ¿cierto? Depende, ¿cierto? Depende de cada persona. De hecho, hablando de eso, los primeros días de colegio fue así. Yo no soy bueno para levantarme, pero ahí me levanté más positivo y me levanté el tiro. Ah, los primeros días del colegio. Estabas con más ánimo de levantarte, de hacer las cosas. Sí, porque era después de un año, poco. Exactamente. Ok. Ahí Amanda en el chat dice que... O sea, Amanda siente un mixture, una mezcla de emociones, ¿ok? Depende, ¿cierto? Del día. De repente hay días en que uno se siente con más energía y otros que definitivamente no. Ok. ¿Cómo se sienten? Sí, Víctor, ¿te escuchas? Aunque no me creas, cuando hace frío me despierto animoso en las mañanas. ¿Te despiertas qué? ¿Hermoso en las mañanas? ¡Animoso! ¡Ah, animoso! Te entendí, me despierto hermoso en las mañanas. Cuando hace frío me gusta levantar un temprano. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa que yo adoro el invierno, el otoño, pero me da tanto frío que no me dan ganas de salir de mi cama. Es como una lucha bastante. Sí, pero me... ¿Qué pasa? Como que me gusta el otoño y el invierno, pero el otoño no quiero ni salir, así que no sé, veo una serie o algo. Usualmente Pokémon. Ok, así como para relajar un rato, ¿cierto? Después poder levantarse. Ahí Martín dice, yo siempre me levanto a las seis. En invierno levantarme temprano, porque después me baño y se me quita todo el frío. Ah, ya, eso sí. Ok, chicos. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes cuando tienen que estudiar para una prueba? Si yo les pongo aquí estas emociones que están en rojo y hacen este, ¿cierto? ¿Cómo se sienten ustedes cuando tienen que estudiar? ¿Cómo lo están? Ahí Jaime creo que dijo, se siente bored, aburrido. No quiero estudiar. Mixed. 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 Hace una mezcla de emociones. Ok, what about the rest, guys? When you have to study for a test. Cuando tienen que estudiar para una prueba. Vicente dice que se siente angry, se siente enojado. Ok. Do you ever feel happy? Positivo, profe. Porque, bueno, positivo o negativo. Sí, de nuevo. El mío, el mío es variado porque cuando sé de la materia me gusta estudiar y cuando no, no. Ah, ok. Y en este caso yo creo que Mixed, igual que el Víctor en ese caso. Ok, y depende de la materia, de cuánto ustedes, si saben que tienen que estudiar un poco, ¿cierto? Si tienen que estudiar todo, probablemente se les va a hacer mucho más tedioso, más largo. Ok, ¿cómo se sienten? How do you feel when you have to eat your favorite food? Cuando comen su comida. Están pasando así como Bernardo Higgins y todas esas cuestiones. ¿Cómo Bernardo Higgins? ¿Qué, Tomás? Están hablando con mi mamá, profe. Ah, nada que ver, me mando Higgins. Ok, when you have to, when you eat your favorite food. Cuando ustedes se comen, ¿cierto? Su comida favorita. ¿Cómo se sienten? Please. Happy. Happy, ¿cierto? Ok, happy. Satisfy, relax, ¿cierto? Cuando hay que comer algo que no nos gusta, ¿cierto? Estresado, ¿cierto? Muy mal. Ok. When you rest after a long day. Cuando ustedes descansan, ¿cierto? When you rest after a long day. Cuando ustedes descansan después de un día que ha sido larguísimo. ¿Cómo se siente? Relajado. Relaxed. Relaxed. We can say relax. Ahí Vicente también dijo en el chat que se siente relajado. A ver, no me gusta, pero a veces no tanto, porque apenas me encuentro me quedo dormido en TV y en la noche no puedo dormir. Ah, yeah, that's another problem. Ese es otro problema, ¿cierto? Relajado se puede sentir, pero si se quedan, si, ahí Amanda dice que ella se duerme inmediatamente. Muchas veces pasa eso, que estamos muy cansados, nos quedamos dormidos, y algunas personas quizás tenemos problemas para después volver a quedarnos dormidos en la noche. Así que, a veces es muy bueno, a veces... Yeah, sometimes suffer from insomnia. De aquí, chicos, ¿cuántos de ustedes les cuesta dormir en la noche? ¿Cuántos de ustedes sufren? A mí no tanto, porque yo cuando estoy desvelado, ocupo el celular hasta que se me casan los ojos y después me toman los días. Oh, pero eso, dicen que es lo peor que podemos hacer, Víctor. Ok, pero es lo que hacemos todos, ¿cierto? Quedarnos con el celular hasta que se nos cansa la vista, como decía Víctor. Y luego, nos quedamos dormidos. Es la única forma, porque si no, no puedo dormir. Empiezo a ver cada detalle que hay en la casa que puedo ver sin moverme. Empiezo a ver cada detalle. Alright, en el chat también comentaba, Javier nos decía que a mí no me pasa, le da mucho sueño, intenta dormir, y como que se reanima y no puede dormir. Oh, Javier, te entiendo, eso también me pasa a mí. Y Amanda dice que le pasó ayer, se acostó en su cama a descansar un rato y se quedó dormida. Pero después la despertaron y después ya no puedo seguir durmiendo. Martín dice que se ve una serie y se va a dormir y se levanta a las 6 de la mañana. Ok, eso igual es bueno. De repente a muchas personas les gusta, ¿cierto? Les sirve levantarse temprano. ¿Sí, Víctor? Lo que me pasa es raro porque el día duermo y después no me puedo dormir. Y cuando me quedo dormido en la mañana no me quiero despertar. Es como, ¿por qué? Yeah, I know, I know, pero es normal. Es normal, chicos, en lo que estamos viviendo nosotros, es normal que se vean alterados nuestros patrones de sueño. Es muy normal. Ok, well, the next one it says, when you see people... Ah, esto tiene que ver con la pandemia, chicos. ¿Cómo se sienten ustedes cuando ven a personas que they're not wearing, que no están usando la mascarilla? ¿Le da rabia? Negativo, obviamente. Negativo. Víctor dice que le da rabia. A mí me da rabia y estoy como, si te me acercáis, no te maseje. No te maseje. Es simplemente una advertencia. Te acerca y vaya a salir con un ojo brown. ¿Un ojo brown? ¡Qué agresivo! ¡Qué agresivo, chicos! Cuando veo a alguien que no está con la mascarilla, primero me enojo y es porque la gente que no se cuida usualmente hace que el virus se expanda y que esto sea más largo todavía para todos. Exactamente, exactamente, Jaime. Tienes toda la razón. Hay que cuidarse, ¿cierto? Debemos usar siempre nuestra mascarilla si es que vamos a salir a algún lugar. ¿Ok? Así que, chicos, aquí teníamos diferentes situaciones, distintas situaciones de cómo nos sentimos. Cada uno pudieron ver que habían de repente situaciones que, ¿cierto? We have different, different feelings, donde podemos tener una mezcla de sentimientos, sensaciones, ¿cierto? ¿Ok? All right, guys. Entonces, chicos, a ustedes les entregaron, ¿cierto? Sus libros de colegio, ¿cierto? Y el libro vamos a empezar por la página número 6, ¿ok? Vamos a hablar del Students' Books. Y en el Students' Books, ¿cómo no lo tiene, Víctor? ¿No lo fueron a retirar? ¿Cuál de los dos días? ¿De actividad o normal? No, el normal. El que dice el Students' Books. El libro del estudiante. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es observar esas tres imágenes. We have a girl here, tenemos una niña. We have a boy right here and a woman. ¿Sí? Me identifico con las seis. ¿No? No, pero hay dos libros, un cuadernillo y un libro. ¿Cuál de los dos usamos? El libro. El cuadernillo que decía Jaime, que es de otro color, estoy segura que es de otro color, ese es el Activity Book. En eso ustedes van a hacer actividades y tareas. ¿Ok? Pero nosotros vamos a utilizar el Students' Books en la página seis. Y ustedes en esa página se van a encontrar con esta. Dice Personal Introductions. Presentaciones personales. ¿Ok? Y aquí dice, antes de escuchar, porque vamos a escuchar el audio, dice, Look at the pictures, mira las fotografías y responde las preguntas. ¿Ok? Yo les dije que aquí teníamos A, a girl, a boy and a woman. ¿Ok? Dice la primera, what things do you mention? When you introduce yourself. ¿Qué cosas ustedes mencionan cuando se presentan a una persona que ustedes no conocen? ¿Ok? Y el libro B dice, what are some of the main differences? ¿Cuáles son las principales diferencias entre estas tres personas? ¿Ok, guys? Entonces la primera decía, ¿cuáles son las cosas que ustedes le mencionan o le dicen a alguien cuando ustedes se presentan? Cuando ustedes se presentan a alguien que no conocen, ¿qué dicen? Hola. Ya, ¿qué más? Aparte de eso, ¿qué tienen que presentar? ¿Qué tienen que decir? ¿Cómo estás? Ok. ¿Cómo estás? ¿Cierto? Saludar por esta persona. ¿Qué más? En mi caso, saludar un poco incómodo. Ok. Saludar un poco incómodo, ok. ¿Pero qué más hay que decir para que esa otra persona ya nos conozca, sepa quiénes somos? El nombre. Entonces, yo digo... El nombre, ¿cierto? Yo siempre hablo más o menos al revés, siempre me enredo, digo, hola, Javier Galarza, soy yo. Siempre me enredo y cuando me incómodo, suelto una risa. Ah, ok. Para que no se vea tan incómoda. Yo soy todo lo contrario. Yo hablo con esa persona 25 minutos y ya es mi compadre de toda la vida. Ok. Depende, ¿cierto? La personalidad de cada persona al final. Ok. So, guys, vamos a escuchar, ¿cierto? El audio y luego vamos a ver el tema de las preguntas. Ok. Y después, la segunda pregunta, que es luego de que escuchemos el audio, dice, ¿cuáles son las principales diferencias de estas personas? Ok. Vamos a escuchar aquí. Track 1. Students Book. Page 6. Activities 2 and 3. Personal Introductions Hello, I'm Jaime, and this is Buster. He is my best friend. We play every day when I get home from school, and then at night, I take him out for a walk. He really likes to walk around the neighborhood and play with other dogs. Every time I get home, he hears when I take the keys out of my pocket to open the door, and he gets excited to see me, which makes me feel very happy. All of my friends say that he is very friendly. He is the best. Hi there, I'm Amy. Do you like playing video games? It is my favorite thing to do, and I do it every day after school after I finish my homework. Online video games are my favorite. Me and my friends like to play Fortnite. I feel bored when my friends are not online, but I understand, because it is important to go out, too. My friends want to play a different game this time, so I'm very excited. I hope that it is a fun video game. Hi. I am Antonella. I am 12 years old. I like to go swimming. It's my favorite thing to do. I swim every Friday and Saturday. When I swim, I feel very happy, but then I feel tired, because I like to swim for an hour. When I don't swim, I feel sad, but then I remember that the weekend is not far away, and then I get excited again. Okay, guys, so we heard this. Voy a mirar en el set por si hay alguna pregunta. Okay. All right, guys. So, in their recording, ¿cierto? En la grabación, escuchamos a estas tres personas hablar. So, who was the first person to talk? ¿Quién fue la primera persona que habló, ¿cierto? Que empezó a presentarse en la recording, en la grabación? ¿Quién era la primera persona? Okay, fue Jaime, ¿cierto? Jaime fue la primera persona que empezó a hablar. ¿Alguna idea, chicos, de lo que él habló? De perro. He talked about his dog. Very good. Habló de su perro. He talked about his dog. ¿Alguien captó el nombre del perro? No, no. No? Okay. Then, ¿la segunda persona en hablar, cuál fue? The second person to talk. Fue la... 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 Sí, la que fue la... La persona que hablaba. Amy, very good. Her name is Amy, ¿cierto? La segunda persona que habló fue Amy. Ella hablaba que le gustaba jugar videojuegos. ¿Qué videojuegos mencionó ella? Fortnite. Fortnite. ¿Cierto? Probablemente esa palabra ustedes la escucharan y dijeron, ah, entendí esto. Fortnite. And then, the last person, la última persona, ¿cierto? Que habló. ¿Quién fue? La de la piscina. Okay. And what was her name? ¿Cómo se llamaba esa niña en la de la piscina? What was her name? Antonella. Antonella. Antonella, very good. She talked about... Hablaba, ¿cierto? De sus actividades favoritas, que en este caso ya mencionaba swimming pool. Entonces, probablemente su actividad favorita, ¿cierto? Era el nadar. Escuchando, habiendo escuchado estas grabaciones, chicos. ¿Qué cosas mencionaron, ¿cierto? ¿Qué cosas mencionaron estas personas cuando ellos se presentaban? ¿Qué cosas mencionaron? Jaime mencionó que a su perro le gustaba pasar por el vecindario y jugar con otros perros. Okay. Eso fue lo que dijo Jaime. Se habló de su mascota en este caso. Amy, ¿cierto? La segunda, la monceta que le gustaban los videojuegos. ¿De qué habló ella? ¿Que le gustaba jugar actos juegos? Exacto. Que jugaba. De hecho, mencionaba que se juntaba, ¿cierto? Con sus amigos y jugaba en distintos videojuegos. Y como yo les dije al final, ¿cierto? A Antonella, que era la tercera niña, la de la foto A, a ella le gustaba, ¿cierto? Nadar. Entonces, guys, if you have to introduce yourselves, si ustedes se tuviesen que presentar, imaginemos que yo no los conozco, y ustedes tuvieran que decir, por ejemplo, su nombre, ¿cierto? Y mencionar two favorite activities, dos actividades favoritas. ¿Cuáles mencionarían? Dos actividades favoritas que ustedes tengan. No sé. Es probable porque yo soy una mezcla de los tres. Me gusta nadar, me gusta mi perro, me gusta jugar. Ya, pero yo te estoy pidiendo que menciones dos. Two activities that are your favorite. O puedes hacerme más actividades. Nadar, no es mi juego. Okay. Play video games. And what else? Ahí tenemos una play video games. And what else could be the other? ¿Cuál podría ser la otra? Nadar. And swimming. Okay. Other activities, guys. Otras actividades. That you like. I don't know. Watch movies. Ver películas, ¿cierto? ¿Qué más les puede gustar? Talk to your friends. Hablar con los amigos. I don't know. There are many, many, many activities. A mí me parece... Read comic books, etc. ¿Sí, Víctor? Me gusta hablar con mi amigo y jugar con ellos. Okay. All right, guys. Sí, sí. Literalmente lo que sea. Okay, guys. So now, guys, we're going to listen to this again. Vamos a escuchar esto nuevamente. Y necesito que ustedes presten atención. Intenten afinar lo que más pueden sus oídos, porque vamos a escuchar esta segunda parte. Aquí hay unas preguntas claves. Por ejemplo, dice, why does Antonella feel tired? Porque Antonella, la niña que le gustaba nadar, se siente cansada. Okay. Letter B dice, when does Jaime feel happy? ¿Cuándo se siente Jaime feliz? Okay. Ahí me recuerdan que era el niño que salía en la foto con su perrito. Letter C dice, what does Amy do before she does... Her favorite scene. ¿Qué hace Amy antes de hacer su cosa favorita, lo que a ella le gusta hacer? Okay. Vamos a escuchar nuevamente. Tenemos que descifrar por qué Antonella se siente cansada. Por qué Jaime está feliz. Y qué cosa hace Amy antes de hacer lo que a ella más le gusta. Okay. So, guys, here we go again. Presten atención, ¿cierto? Intenten, ¿cierto? Concentrarse para escuchar esto. Track 1. Student's Book. Page 6. Activities 2 and 3. Personal Introductions. Hello, I'm Jaime, and this is Buster. He is my best friend. We play every day when I get home from school, and then at night, I take him out for a walk. He really likes to walk around the neighborhood and play with other dogs. Every time I get home, he hears when I take the keys out of my pocket to open the door, and he gets excited to see me, which makes me feel very happy. All of my friends say that he is very friendly. He is the best. Hi there. I'm Amy. Do you like playing video games? It is my favorite thing to do, and I do it every day after school after I finish my homework. Online video games are my favorite. Me and my friends like to play Fortnite. I feel bored when my friends are not online, but I understand, because it is important to go out, too. My friends want to play a different game this time, so I'm very excited. I hope that it is a fun video game. Hi, I am Antonella. I am 12 years old. I like to go swimming. It's my favorite thing to do. I swim every Friday and Saturday. When I swim, I feel very happy, but then I feel tired because I like to swim for an hour. When I don't swim, I feel sad, but then I remember that the weekend is not far away, and then I get excited again. Profe, dice el Gustavo que se le salió de la clase. Profe, está silenciada. Ahí sí. Gracias, Víctor. Ok. Cierto, escuchamos nuevamente los audios y decía, ¿por qué Antonella se sentía cansada? Why does she feel tired? ¿Por qué se sentía, Antonella, cansada? Se me daba mucho. Ok. When does Jaime feel happy? ¿Por qué Jaime se sentía feliz? Porque su perro escuchaba cuando sacaba la llave de su bolsillo y el perro se emocionaba y eso hacía que Jaime se sintiera feliz. Ok. Ok, and then the last one decía, what does Jaime do? ¿Qué hace Jaime? Cierto, before she does her favorite thing. ¿Qué hacía Jaime, cierto? Antes de hacer lo que más le gustaba. ¿Ve su placer? What does she do before doing her favorite thing? Ir a la escuela y hacer su tarea. Exactly. That's what she do. Ella decía también, cierto, que se ponía súper sad. Se ponía como... No, no era sad, era bored. Se aburría, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, no estaban sus amigos en línea. Ok. She got bored. Ok. Después, let her D dice, all three speakers, los tres personas que hablaron, cierto, se sienten emocionados por diferentes razones. Ok. Ustedes dijeron que Jaime se emocionaba, cierto, por el perro. Antonella estaba cansada, pero a la vez le gustaba mucho hacer su actividad favorita. Ok. ¿Qué cosas a ustedes, si yo les preguntara, les emocionan? Así como que les entusiasma. O qué actividades de las que ustedes hacen, les gusta hacer harto, repetir. Que a ustedes no se sienten, por ejemplo, bored, que no se sienten aburridos, que no se sienten cansados. ¿Qué actividades, ciertas, son las que a ustedes más les gusta hacer? Yo tengo tres. Ok, Jaime. Leer cómics. Ok. Jugar videojuegos y ver películas. Ok. Recomments, play video games and watch movies. Alright, guys. Ok, so guys, we're gonna... Vamos a dejar este... Esta tarea que dice homework, guys. Y en esta tarea yo lo que quiero que ustedes hagan es completar. ¿Ok? Van a completar con dos situaciones. Cuando, cuando ustedes se sienten calm, o sea, calmados y tranquilos. When you feel proud, cuando ustedes se sienten orgullosos de sí mismos. When you feel let down, como bajoneados. Ok. Let down, when you feel let down, es porque están como bajoneados. When you feel happy, cuando se sienten felices. And when you feel hopeful, cuando se sienten esperanzados. Ok. La tarea, chicos, consiste en que ustedes tienen que describir, ¿cierto? Dos situaciones por cada emoción. Ok. Y esta tarea, al igual que las otras, ustedes me la tienen que hacer llegar, ¿cierto? A mi correo. Ok. La actividad, ¿cierto? Del Activity Book la vamos a dejar para la otra semana. Ok, guys. ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Consultas con esto? No, profesor. No, profesor. No questions. Ok. No, profesor. Una consulta, duda.